de estreno, hoy nos acompañan los directores Juan Carlos de la película. Vamos a hablar, ¿sabes qué? Vamos a entrar ahora en detalle. Vamos a ponerle decir que tenemos la oportunidad de, por favor, de mostrarles a ustedes las imágenes de lo que viene siendo la película. Juan Carlos, Maneglia y Tania... Oye, espérate que voy a tener problemas de siendo la película. Tana Shambory. Tana Shambory. Tana Shambory, ok. Bueno, le queremos mostrar a ustedes rapidito, rapidito esta película y vamos a mostrar las imágenes de siete cajas. Y ustedes estuvieron aquí anteriormente, no necesariamente ustedes, pero sí, eh, tu compañero. Eh, sí, 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 sí. Ajá. Pero vamos en estreno. Y vamos ahora con las imágenes para que el público pueda, nada, visualizar lo que ustedes van a poder apreciar. Y háganme un poquitito de la película. ¿Y vos sabés lo que lleva tu hermano? ¿Y si vos entendiste mal? ¿Qué puta lo que enviaste? Para nuestro país fue maravilloso porque, claro, pasamos un poco la meta titánica. Era la película más vista en nuestro país con 150.000 espectadores. Estamos hablando de un país que tiene 7 millones de población. Entonces, eh, y tenemos 20 y pico de salas solamente. Entonces, nosotros tuvimos 350.000 espectadores. Fue un boom, fue un boom para nuestro país. Y, y, y estar en festivales, recorrer con la película, seguir aprendiendo es, de verdad. ¿Qué tiene que ver HBO con todo esto? Eh, HBO compró los derechos ya, eh, desde el año pasado. Y, bueno, tiene los derechos de misión a partir de, de que pase todo lo que es el, el circuito comercial en Estados Unidos. Eh, y, bueno, y compró los derechos. También está, está pasándose en las aerolíneas, en American Airlines y en otras aerolíneas. Es la película. Realmente, no esperábamos todo este, este recorrido. Estamos muy contentos. Perfecto, perfecto. Esta noche, eh, va a ser el 7 de febrero, va a ser el estreno. Así que ya lo saben, ahí está la información para aquellas personas que deberían de ir a y asistir, porque es una tremenda película, como bien nos dicen nuestros directores. Aquí lo tenemos, 212, 254, 54, 74. Y, Pachá, cuéntamelo todo. Bueno, es agradecido de compartir a todas nuestras experiencias cada mañana a las 10 de la mañana. Mira, que cochicha más linda, bella. Mira, que cochicha más linda. Mañana estamos aquí a las 10 de la mañana. Gracias y un abrazo. Se le espera en el juzgueo a las 3 y las media.